Mis labios Valdita tú y la ley de Tarion Ahora soy yo el que vivo esperando Despertar el día y sentir mi desayuno final Saber que hoy me estoy soñando En la llama de tu pasión Graberte un nombre en mi corazón Seré mi pena antigua Y el centinela de cada palabra De la cruz, ardiente amor Saber que hoy me estoy soñando Y el centinela de cada palabra Y el centinela de cada palabra Y el centinela de cada palabra Su mando de la alma y la soledad Clava sus puñeantes salvándome Y todo lo que me da de ser amigándote El brillo no da la ausencia Y me alejo por no hacerme sufrir Y aunque jamás no entiendas por mí Seré tu pena antigua Y el centinela de cada palabra Mi embarazo. Un embarazo. Mi madra en cruz, ardiente flor Sabrás de amor decir adiós Mεere en cruz, ardiente flor Mi madra en cruz, ardiente flor Sabrás de amor decir adiós Gracias.